Muchas gracias por ahí Megaboys Queremos a Lomi en especial por supuesto Buffet Abraham, Sony Y Megaboys Asliquense por supuesto la gente de San Juan Tequismanalco, la gente de Atlixco Los soldadotes que nos acompañan hoy Vámonos sabrositos Ay mi madre Dale mi dale, dale mi dale Y todos los niños malos Soldadotes de la 4-2 Malditos 13 Puro niño malo Soldados De la 4-2-2-2 Vamos a ver El reino su trono La reina su corona Soldados 4-2 Los niños malos La pana más perrona Eso lo dice El papi de papis Es Sony El caipi Es Spooky El caipi Es el tímido Para el perro Para el Mickey Para el pinche desmadroso Se apasiona Pura grafa Pachinaca Y todas las 11 parece Democados Nosotros somos A la migración Mornamos Todos Brookinario Dillos malos Rafa Millota Aquí reinamos Pepe De Gebes Perro Boquique Solo Chango Grifo Payaso La vida se me acaba Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Dice A pesar de los años Nos vemos Los he veterinario vigentes Mario nos ha querido tumbar Pero seguiremos Lavando la corona No es la que le duele Anillos malos Los once par Toda la quinta avenida Todo Brookinario Ese es Es Spooky Trice Es Spooky Banderas Es el perro El chobo El chobo Con piquis El cale Pura sabonita A cisco Suica De Matamor Y el pinche chinaca Todos los anillos malos Y el pinche Sony Todos los soldadotes De la cuatro Dos 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 Y los malditos trece De mi barrio Anillos malos Controlando La familia Tres no se rabe Llegó el pinche chinaca El riloco El chumba El solda Calaco El gancho Payaso Gusano Junior Puro nillo malo Puro nillo malo Puro nillo malo Y que suene Brinca que brinca Bala que bala Todos los niños malos A lo que le duela La banda más chingona de Brooklyn Toda la quinta avenida Gran pavillota Big Barrio Para el vuelo Ese candibia Homie negro Gase Ese miguelo Alcuga Sorte Bokini Dillo malote Silvia Rizzi inquieta Niños malote Segunda Segunda Porque somos Y seremos Dillo malo Nuestra nave Todas las once Padre Se para el damos Terry Loco Vampiro Gaster El chamba Corazón Palaco Payaso Gusano Ya llegó la sec Por Tu perfume Ya sabes Que soy tu perfume Y no me das tu calor No quiero vivir así Quiero tu amor Que suena Y nada Quiere ver Hay corazón Y tan solo quiero darte Y sale mi amor Y nada Quiere ver De guerreros somos A ver que llegamos Niños malos Siempre representamos Marita Padrosa El honra Ya venido Angelito Rogero Payaso Terry Loco Vampiro Y nada Quiere ver Todo tapa Guerrero Pero tu amor Ya llegaron las nostras Las más locas De las once Para el maniático La loca La chamaca La mala La señora Original Sí La gran familia Fuera cuatro Y la cincuenta Mi corazón Solo estudio Mi corazón Niños malos Gran familia Y la cincuenta Rojero Rojero Angelito Junior Paraso Chinaca Sapo Perico Ahí va Para Juanito Y la cincuenta No se asuste No se asuste No pasará Padrosa Niños malos El dios Cigada Toda la hijita Benita El perro Oso Vicky Del padroso Ángel Blanco Eco Mosco Que menos Estura Johnny Moreno Sapo Uno y dos Gran familia Sapo Puro niño Puro niño Puro niño Puro niño De guerreros Somos Barrio Tiramos Niños malos Donde quiera La rifamos Y controlamos Lo dice Chinaca Perri Loco Vampiro Calaco Junior Original Susma Pumaya Sombra Otra Payaso Lojero El guacho El buque Y el gusano Con mi corazón Puro niño Puro niño Mi corazón Solo es tuyo Gitana La Desalicione para Dios El del infierno Sontalaz En Guacachula Los papis Los papis Niños malos Y nada más La familia mexicana Brooklyn Toda la hijita Para mi canal El güero Carvajar Yónica Tiblas Caliba Grillo Miguel Es cuadro Corazón Solo Puro Ado Huacachula Niños malotes Toda la hijita Toda la hijita Toda la hijita Los dejamos Los dejamos En las cámaras Y micrófonos De Los chilenos Aquí Aquí Estras Se ha perdido eso ¿Ah? Y va de nuevo Mi tono Mexicano Bandido Mis Gotys En las cámaras Si Mercedes Ya Mi yo Hub Mi